¿Dónde estará mi jefe? Bueno, lo buscaremos por aquí Pero imposible pues que 10 ratas que yo eché no haya salido ni una Eh, Ave María ¿Qué pasó? Es que tengo que comunicarle un suceso infortunado que me aconteció ¿Quién es el tipo con el que se está viendo y por qué mi mamá y yo no lo podemos conocer? Pues es... Hola, hola amigos faranduleros Hoy te compartiremos el resumen del próximo capítulo de la exitosa telenovela Rigo Berenice muy preocupada porque no encuentra a Evaristo, comienza a esculcar Mientras tanto, Evaristo se encuentra con Carmelo observando la intervención de la Secretaría de Salud a lo lejos Y se pregunta, ¿por qué las ratas que metió al hotel no había salido ninguna? Tiberio llama a Girleza para informarle algo grave que ha ocurrido y pide que lo visite en la cárcel Por otra parte, Michelle encara a Sofía para exigirle que le diga el nombre de la persona con la que se está viendo escondidas Que lo quieren conocer y ella duda en responder con una voz temblorosa Vemos a un hombre que se le acerca a Rigo diciendo que es un funcionario de inmigración Y le informa que será deportado debido a que entró a Italia de manera ilegal Y deja a Rigo muy asustado Mientras tanto, vemos llegar a Adriana al consultorio del doctor Ruiz Y se presenta como la novia de Rigo, a lo cual el doctor queda totalmente sorprendido Por otro lado, vemos a la familia Urán preocupados por lo ocurrido con la Secretaría de Salud en la visita a su hotel Y se los sellan Pero logramos ver a Evaristo con su hijo Carmelo celebrando lo que pasó con el hotel de los Urán Silvia habla con el vigilante del conjunto residencial y le pregunta que si su hija está saliendo tarde de la noche Y el vigilante le contesta que sí y ella queda totalmente preocupada por lo que está haciendo su hija El alcalde de Tiberio le da una mala noticia a Girleza Diciéndole que su plan de gobierno ha sido robado y no sabe quién pueda tenerlo Y eso toma por sorpresa a Girleza dejándola sin palabras Por otra parte, vemos a Rigo llegar de manera desesperada Para informarle a don Mariano lo que le ha ocurrido con la intención de que lo ayude Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos